Dice que un 9,5% de los que se estuvieron en el 23J votarían hoy al Partido Popular y un 7,9% a Vos, y atención, un 8% al partido de Alvise. Esto es importante, ¿no? Estamos hablando ya de una masa muy grande que se estuvieron y que estarían dispuestos a votar para echar a Pedro Sánchez. Sí, lo que pasa es que las encuestas siempre son encuestas y usted sabe que las encuestas te dicen una cosa y luego a la hora de la verdad, cuando son las elecciones, vaya usted a saber qué es lo que sale. Yo creo que lo importante que tendrían que tener en cuenta, y por desgracia me parece que no se va a producir en España, es que todos los partidos que están desde el centro a la derecha, tenían que saber una cosa, ¿qué hay? Tenían que hacer como en Francia hizo la izquierda y que le resultó divinamente porque terminaron ganando las elecciones, que es que hay sitios donde el voto a los tres no va a ningún sitio porque se pierde directamente. Entonces ahí se tenían que retirar los dos que van a perder. ¿Por qué? Pues porque si concurren los tres, el que gana es el PSOE. En Madrid no, en Valencia no, en Barcelona tampoco, en todas las grandes ciudades y en todas las grandes autonomías eso no ocurre. Por tanto, se pueden presentar los tres sin ningún problema, pero en provincias pequeñas, o hacen eso o tenemos Sánchez para rato.